Bueno, un saludo para toda la gente de Onda, estamos aquí hoy 7 de julio presentándole a ustedes la caravana del desfile patrio. El segundo año consecutivo que estamos presentes en el Paseo Patrio, promocionando, promoviendo el uso de la moto y acá con mucha gente del equipo de Onda, de la comunidad de Onda y de los distintos clubes de la marca que siempre están presentes y muy contentos. Bueno, pues y más o menos cómo se va a desarrollar el evento hoy. Bueno, nos hemos juntado en la mañana en uno de los concesionarios principales de la marca, temprano, 8 de la mañana, 8 y media, ya estábamos ahí juntos, nos hemos venido para acá, para el campo de Marte. Acá vamos a esperar la salida de todo el grupo y nos vamos hacia la herradura. Bueno, Tito, pues muchas gracias, vemos la gente de Onda muy feliz, acaba participando, están con muchas expectativas, con muchas ganas y pues gracias a ustedes por participar y por estar con nosotros. No, gracias a ti por la entrevista y bueno, animarlos a todos, de todas maneras, subirse a la moto y comenzar a andar y a movilizarse en un transporte personal económico, eficiente y sobre todo muy emocionante. Ya estamos acá en la herradura, acabamos de llegar y tenemos la suerte de que Onda nos ha preparado un espacio para que podamos cuadrar nuestras motos, como ven es toda esta zona que está acá. Muchas gracias por su presencia y su apoyo. Les felicito a todos por participar en los RECO para partir estas 22 motos que se hizo en Gran Bretaña en 2007. Hoy tuvimos un total de 31 marcas de motos que es el nuevo RECO del RECO del RECO. Aquí estamos los representantes de Onda, aquí me acompaña Percy Cornejo, el jefe nacional de ventas y a mi costado la linda Claudia. Y bueno, muy contentos, muy contentos porque teníamos un objetivo el día de hoy, primero llegar todos contentos a este punto de encuentro donde ha reunido cerca de 1500 motos. Aquí estoy en Lima, Perú, que acaba de romper el RECO de la mayor cantidad de marcas diferentes en un desfile de moto y tenía 31 marcas diferentes que superan al Reino Unido con 22 marcas diferentes. Esta es la primera vez que Perú tiene este RECO de aquí y estoy seguro que con el desfile de Patria van a seguir rompiendo este RECO por todos los años. Tenemos al ganador de la motocicleta Onda en el evento del Spomoto después del desfile de Patria, así que Marcial, Marcial, ¿qué sientes al haber ganado esta motocicleta? Bueno, ante todo un agradecimiento muy grande a los amigos de Onda. Actualmente mi moto ha estado parada un par de meses, he venido con la moto de un amigo y agradezco bastante que con esta moto voy a poder trabajar este tiempo que he estado de para. Muchísimas gracias a la gente de Onda, soy muy agradecida. Gracias por ver el video.